¿Qué tal mis amigos? Yo soy Kike Rodríguez, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Vamos a continuar con las 84 WH questions o preguntas con WH. Vamos con la número number 21. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Sencilla. Number 22. How old are you? How old are you? Number 21. How old are you? ¿Qué edad tienes? 23. How old is your father? ¿Qué edad tiene tu padre? 24. What is your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu madre? 25. Where do you live? 25. Where do you live? 26. Where do you live? ¿Dónde vives? 26. What is your telephone number? What is your telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Una pregunta súper básica. Number 27. What is your date of birth? What is your date of birth? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Number 28. When were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? 29. Where were you born? Where were you born? Esto de where y were es un poquito, cambia, es parecido, pero cambia un poquito la pronunciación. La primera es where, después were, where were. Es como, la primera sí es una e completa para preguntar dónde. Donde, where, después fuiste, were, where were, where were you born, where were you born, donde naciste. Telly, when was your father born, when was your father born, cuando nació tu padre. Telly, when, where was your sister born, where was your sister born, ahora es, ¿dónde nació tu hermana? Where was your sister born, telly, two, where does your family live, where does your family live, donde vive tu familia, where does your family live. Recuerda que aquí esta pregunta se hace con does, porque tu familia es una cosa, es algo. Recuerda que es singular y para cosas singulares, como la familia, se usa does. Where does your family live. No caigas en el error de, porque la familia son muchos, son ellos, they, entonces se usa con do. No, la pregunta aquí es con does. Where does your family live. Number 33. How tall are you, how tall are you, how tall are you, que tan alto eres, how tall are you, eso sería, cuál es tu estatura, aunque la traducción literal es, qué tan alto eres, how tall are you. Number 34. How much time do you need, how much time do you need, que tanto tiempo necesitas, how much, how much es para preguntar cosas singulares, cosas que no se pueden contar, cosas así, por ejemplo, qué tanto, simplemente how much, qué tanto, how much time do you need. Ahora, 35, how many apples do you want, how many apples do you want, how many, para cosas contables, como las manzanas, si se cuentan, how many, cuántas, how many apples do you want, cuántas manzanas quieres. Number 36. How much fish did you eat, how much fish did you eat, aquí tenemos dos cosas muy importantes, how much, que se utiliza para cosas no contables, así como how much time, qué tanto tiempo, how much fish, qué tanto pescado comiste, did you eat, comiste, qué tanto pescado comiste. Pero aquí el pescado es siempre no contable, o sea, el pescado siempre es, existe en singular. Si te vas a referir a muchos pescados, no puedes decir how many fishes, no existe fishes en inglés, siempre va a ser fish, siempre, recuérdalo siempre, fish. Por lo tanto, se utiliza como un noun uncountable y siempre se va a preguntar con how much, how much fish did you eat, qué tanto pescado comiste. Number 37. How many cars do you see, how many cars do you see. Recuerda pronunciar aquí, cars, no es cars, es cars, cars. How many cars do you see, how many cars do you see. ¿Cuántos autos ves? Number 38. Where is the bank, where is the bank, where is the bank, where is the bank, dónde está el banco. Recuerda que con preguntas básicas como verbo to be, el is se pronuncia como si fuese una zeta. Where is, where is the bank, where is the bank, así, where is, where is the bank. O también podrías decir, where's the bank, where's the bank, dónde está el banco. Number 39. Where is the supermarket, where is the supermarket, where is the supermarket, where is the supermarket, where's the supermarket, where's the supermarket, igual, como una zeta. ¿Dónde está el supermercado? Y por último, number 40. Do you know where the bank is, do you know where the bank is, do you know where the bank is. Esta es la misma pregunta que la 38, where is the bank, pero más formal. Recuerda que en inglés también existen preguntas o modos menos formales y más formales. Entonces aquí tenemos, do you know where the bank is, sabes dónde está el banco o sabes dónde se encuentra el banco. Más bien, dónde está el banco, pero más formal. Esto es la segunda parte de 84 WH Questions. Amigos, esto es un video sencillo, corto. Acompáñenme en la continuación de esto. Esto es muy importante porque les estoy dando bastante repertorio para que quede este tema bien cimentado. Les encargo un grandísimo like, compartan para que lleguemos a más personas. Yo estaré encantado de responder sus comentarios aquí, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Adiós con la parte número 3.